¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes de Ohama. El día de hoy vamos a ver los relojes que debes de evitar a toda costa. Pero antes de comenzar, si quieres participar en la rifa de los mil suscriptores para un reloj completamente gratis, suscríbete al canal para no perderte la oportunidad de participar. Empecemos con los relojes piratas. Aunque puede ser tentador comprar un reloj de marca por un precio más bajo, hay muchas razones por las que debes de evitar los relojes piratas. En primer lugar, es ilegal y como consumidores estaríamos apoyando la actividad ilegal que conlleva consecuencias negativas para nuestra sociedad y para la industria. Además, los relojes piratas están hechos con materiales de baja calidad y no tienen garantías del fabricante. Si algo sale mal con el reloj, no tendrás ningún recurso para solucionarlo. Por estas razones, es mejor invertir en un reloj auténtico de una marca confiable. Otro tipo de reloj que deberías evitar son los relojes de madera. Si bien pueden parecer elegantes y únicos, hay algunas cosas que debes de tener en cuenta antes de comprar uno. En primer lugar, los relojes de madera suelen ser mucho menos duraderos que los relojes de metal o plástico. La madera es muy susceptible a la humedad y al desgaste, lo que afecta la integridad del reloj de una manera muy significativa. Cuando compramos un reloj, buscamos recibir un buen valor por nuestro dinero. Y con los relojes de madera no suele ser así. Además de ser costosos, tendrán un movimiento muy básico. Y al momento de tener algún tipo de daño o defecto, reparar el reloj será prácticamente imposible. Y tendrás que comprar uno nuevo. El tercer tipo de reloj que deberías evitar comprar son aquellos que no te quedan bien. A menudo, las personas compran relojes que son demasiado grandes o demasiado pequeños para sus muñecas, lo que puede ser incómodo, poco práctico y no se ve bien. Antes de comprar un reloj, asegúrate de medir tu muñeca y tener en cuenta el tamaño del reloj. Esto aplica para tamaños grandes como tamaños pequeños. El siguiente tipo de relojes que debes de evitar comprar son los relojes de moda caros. Yo no tengo nada en contra de un reloj Tommy Hilfiger en el Ross que te cuesta $30, ni en el Armani que te regaló tu familia en Navidad. Sin embargo, que gastes mucho dinero en un reloj de moda como un Dahlian Wellington que te cuesta arriba de $300 y en realidad vale $30, se me hace un desperdicio. Estos relojes tienen el peor precio-valor de todo el mercado. Además de ser de baja calidad, no están diseñados para durar mucho tiempo. Por esto, su valor de reventa es increíblemente bajo a diferencia de los relojes de marcas relojeras respetadas. Si quieres un reloj de calidad y duradero, es mejor optar por uno de una marca de relojera auténtica en lugar de un reloj de moda. Tus bolsillos te lo agradecerán. El siguiente tipo de relojes que debes evitar son los relojes réplica. Los relojes réplica son un tema muy controversial en la relojería, ya que hay gente que los adora y otros que piensan que son negativos para la industria. Yo creo que hay una línea muy delgada que no se debe cruzar. Una cosa es un reloj homenaje, que rinde tributo a otros relojes, pero que agregan su propio elemento o diseño que los hace diferente al original. Invicta hace mucho esto de manera exitosa, usando por ejemplo el Submariner de Rolex como inspiración para crear varios de sus modelos como el ProDiver. Pero luego están los relojes que son una copia al 100% de otro reloj y únicamente cambian la marca del reloj. Aquí no hay ningún aporte más que copiar y robarse el trabajo de otra marca y otro equipo de diseñadores e ingenieros, ahorrándose mucho tiempo y dinero, así ofrecen estos productos con estos diseños originales y únicos a un precio muchísimo más bajo. Y por último, tenemos los relojes fuera de nuestro presupuesto. Por más que vemos este hobby, que nos encanten los relojes y que nos muramos de ganas por un reloj nuevo, hay que ser bien conscientes de que esto solo es un hobby. Por lo tanto, no deberías gastar más de lo que puedes permitirte en algo que no es esencial para tu vida cotidiana. En lugar de ello, es mejor ahorrar ese dinero para otras necesidades más importantes, como la comida, el alquiler, la educación o el ahorro para emergencias. Y ya después, vienen los relojes. Recuerda que hay relojes de muchísima calidad para cada tipo de presupuesto. En el canal ya tenemos un par de videos donde puedes informarte bien sobre lo que hay en el mercado. Y como consejo final, recuerda que es mejor esperar y ahorrar para el reloj que verdaderamente deseas, así te tardes un año, que precipitarse y comprar uno que crees que llenará ese vacío y que después, seguro terminará guardado en tu caja de relojes. Y estarás más lejos del reloj que originalmente querías. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos pues en la próxima.